Ahí te quedas, Panole, que te he parado. Ni de coña. ¡Aquí te vas a ir el cerdo! Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Cómo es con la vida, Porticona o Porticona? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Dark Deception. Estamos en el penúltimo nivel que ha salido al mercado. Chicos, muy importante, ya os lo dicen. Este juego tendrá 5 capítulos, pero el quinto está por salir este año, según han dicho los creadores. O sea que de momento, de momento, este es el penúltimo capítulo, chicos. Tenemos ya en pantalla nuestro próximo enemigo. Bueno, uno de los próximos enemigos, porque en este mapa que viene hoy, hay 3 diferentes enemigos que son animatrónicos. Así que, le damos a continuar ya. Y bueno, chicos, muchísimo cuidadito, porque yo creo que este vídeo va a ser largo, largo. ¿Faltan 6 piezas? ¿Quieres un nuevo comienzo? ¿Una mejor vida? ¿Puedo darte eso? Todo eso y más. Vale, como iba diciendo, este vídeo yo creo que se va a venir un poquito más largo, chicos, porque es que este es muy, muy difícil. Lo he estado viendo y es de lo más difícil que vamos a ver en mucho tiempo, chicos. Así que mucho cuidado. Nos queda un poder que nos den. Veremos cuál es. Pero muy difícil es. Oigaos, os aviso, chicos. Así que venga. Vamos para adentro a ver qué nos dan. Malak piensa que está siendo inteligente. Ahora tiene una cámara vigilando la entrada para no dejar de pasar. ¿Es verdad? ¿Se piensa que no soy capaz de hacerte invisible cuando yo quiera? ¿O hacerte el tamaño de una cucaracha? ¿O transformarte en una cucaracha si lo deseo? La verdad que no. Bueno, se la mostraré. Vuelvo al altar del anillo. Te advierto. Esto. Puedo, pero un poco. Es una cámara, ¿eh, Malak? Madre mía. Lo de la cucaracha no me ha gustado. Así que, por favor, prefiero lo de invisible. Vamos a ver qué nos da. Perdón, chicos. A ver. Muy bien. Nos da invisibilidad, chicos. Nos viene perfecto. Ojo al dato porque voy a subir el del imán. Que es que está roto en este poder. En la idea de invisibilidad subimos. Y no sé cuál de los dos subir. Tiene mucho cooldown. Este no tiene tanto. Está bastante bien. Vamos a subir otro de la invisibilidad. Y tenemos más o menos los poderes importantes. Menos el de telepatía. Los otros los tenemos todos al mismo nivel. Más o menos está equiparable, vamos a decir. El de velocidad lo dejo como está porque es el más útil. Así que, bueno, bien. Por fin un poder de ser invisibles, ¿eh, chicos? Qué bien nos hubiera venido esto en el capítulo anterior de la semana. Primera. Que si no habéis ido a verlo, lo tenéis en el canal. A ver, venga. Somos invisibles. Vale, se pone la pantalla como blanca. Vale, vale. O sea, somos invisibles. Pues está guapo. Vamos a ver, chicos. Vamos para adentro. Este nivel ya os he dicho que es tela difícil. Es que, bueno. Mascot Mayhem. Muy bien. Joy Joy Land. Bienvenido a Joy Joy Land. Dios, qué guapos. Aquí están los tres enemigos. Un cerdo, un conejo y una gallina. Está muy, muy guapo este mapa, chicos. Porque en el día de hoy estamos en un parque de atracciones. Así que nada malo. Vamos a ponerle los poderes bien. Me gusta así a mí. Es que venga. Está guapísimo, eh. Parece esto como si fuera Disneyland. Versión de trigo, pero... Está guapo. Dice que si no se ve mágico. La verdad que sí. Está guapísimo. Además con las placas de ellos en el suelo. A mí me está encantando. ¿Me abrís? Bueno, con pozos artificiales y todo, eh. Creo que por aquí no es. Por lo que sea. Vamos a ir aquí. Vale, Joy Joy Land. Aquí no tienen tapado. Vale, pues nada. Aquí no se puede ir, chicos. Vamos a ver aquí. Hay cámaras. Hay cámaras. Cámaras. Bueno, pero no pasa nada. Porque me hago invisible. Estoy invisible, chicos. No me ven. ¡Ojo! Hola. Qué guapos están. Vale, Penny el pollo es ella. Ese será Joy, supongo. Qué mal rollo como me mira el pollo de mierda, eh, chicos. Vale, que van a cantar su canción. Bueno... ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía, chicos! Bueno... Me falta el pollo de mierda, eh. ¡Qué mal rollo el pollo, chicos! ¡Qué mal rollo el pollo! Vale, que pasamos buen tiempo en el parque de atracciones. ¡Que nos vemos pronto, dice! ¡Uy, uy, uy, uy! Esa risa... Mal rollo, chicos. Mal rollo. Ya vemos las gemas. Empieza lo bueno. Si vosotros ya sabéis cómo va esto. Para adentro. ¡Eh, cámaras! Y para adelante. No sé cómo vendrán aquí los enemigos. No sé si vendrán... ¡Hostias! ¡Que está el conejo ahí! ¡Cuidadito, chicos! ¡Qué mierdas! Mírame esta. Te escuneo. ¡Hala! A chupar gemas. Había que hablar del imán, chicos. ¡Qué mal rollo! Venga, para adelante. Vamos, que más. Venga, va, 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 va. Nos calmamos todos. ¡Me ha tirado fuego! Invisible. Vale, chicos. Ya empezamos a liar un poquito al principio. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh, chicos? Tendremos que romper la barrera en el futuro. La invisibilidad activa. Me ha pillado, dice. Me ha pillado. Pues te congelo. Y el héroe de la Q. Enchupa dos gemas. ¿Qué ha sonado ahí? Vale, tenemos buenas gemas, chicos. Buena cantidad, me refiero. Cogemos las gemillas. No, no race, no race. ¿Por qué me hago invisible, eh, chaval? Vale, igual. Lo de invisible, chicos, está roto. También, ¿eh? Igual que lo del imán. Es un espectáculo tenerlo. Ahora que me han cargado esto. ¡Ah, les vemos! ¡Les vemos! Ah, no, es una gema de revelación. Perdón, chicos, no, es un poquito. Es un poquito en el celo. No sé ni cómo son, la verdad. No sé si estoy mirando mucho. Les acabo de ver. Les acabo de ver. Bueno. Me acaba de aplastar literalmente un pollo. Hemos cogido muchas gemas al principio, chicos. Está muy bien. Nos quedan 30 solo. Está muy bien. Está muy bien. Vale de la invisibilidad. ¡Qué leches! Acabo de ver ahí una mano. ¿Cómo? Está muy invisible. Ha caído el pollo. ¿Qué va volando? ¿Quién está de en medio? Oye, no, 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 no. Trampas, ¿no? Trampas, no. No empecemos porque si ya empezamos... Estabas al lado mío y yo soy invisible. No me ves. No me matas. Eso ya ha sido un poquito trampa, chicos. Pero bueno, venga. No pasa nada. Por la primera. Ya es que ya sabéis que en cada vídeo me tienen que robar. No, no me ves. Me matas. No es imposible. Ay, no sé que no podés, chicos. ¿Qué? ¿Te ha fundado? Pues ya, os esquivo. No reis porque te congelo. Y le voy a la cruz y chupamos gemas. Y ahora vamos por aquí, chicos. Teleport. No, no, no. Que no tengo los poderes cargados. Espera, espera. Ahora, teleport. Indecible. Y a seguir para adelante, chicos. Venga, nos quedan seis gemas solo. Tienen que estar por aquí. No todas por lo que veo. Vaya. Vale, vamos a ahorrar. Porque no tenemos invisibilidad. Pero ahora tenemos stun, chicos. Y una cosa es otra. No quiero race. No quiero race. Quítate. Déjame. Me queda la Q. Lo hacemos todas. Me queda una. Venga, chicos. Como siempre, he pinchado. Estoy poniendo nervioso. Le quedan a todo. Pero me hago invisible. Y arreglado, chicos. Pues vamos con la Q. Perfecto. Volvamos al checkpoint de seguridad. Vale, bien. Tenemos todas las gemas de la zona 1. Bastante bien. Por cierto, no he dicho nada. Pero está guapísimo el cómo se ve el escenario, chicos. Se ve espectacular. No me lo podéis negar. No me lo podéis negar que el de ayer, el de las enfermeras, estaba muy bien. Y este está espectacular. Me daré ahí una gema de estornillo que no sirve para nada porque ya no están. Así que, bueno. Muy útil el poder este de la invisibilidad, chicos. Me ha gustado muchísimo. Tenemos que irnos por aquí. Más de ritmo. Aquí está. Dice que nunca pierde, que hemos tenido suerte. Que vamos a ver cuánta suerte tengo. ¿Qué mierda? ¿Qué? Corremos, chicos. Qué rato. Qué rato. Dios, qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Son 80. Son 80, chicos. ¿Qué ha pasado? Muy creepy. La verdad que sí. Son 80 de ellos. ¿Qué ha pasado? Madre mía, chicos. Vale, se nos abre el ascensor. Este era el ascensor. Mira que estábamos ya adentro. Vale, vale, vale. Este es el ascensor. Un poquito más chatarra que los anteriores niveles, ¿eh? En el nivel de... Vale, dice que el cerdo estará feliz de saber que vamos a ayudar. En el otro lado, cuando dije que tenía una mala sensación de este lugar, ahora estoy realmente en la vida. Dice que tiene una mala sensación de este lugar, píos. Yo también, la verdad, lo que estaba diciendo, chicos, es que hemos bajado el nivel de calidad de los ascensores. En los anteriores niveles, el mismo, el anterior, es del hospital. Tenía un ascensor de última generación. Y ahora me volvéis a esta chatarra que es de hierro, no sé, parece más un montacargas para llevar fruta que para llevar personas, ¿eh, chicos? Pero bueno. Estamos bajando. O sea, y tanto que estamos bajando. Está el control de seguridad. No se abrirá esta puerta. No hemos encontrado secretos. Así que bueno, ya veremos, chicos. Aquí se la está. Vale. Que tenemos que devolver la energía a la zona 2 para ir a la zona 3. Está offline. Que tenemos que reiniciar la energía, dice. Pero nos ha dicho que es la zona 2. O sea, lo que está atascado es la zona 3. O sea, mirad cómo se ve. Mirad cómo se pone chungos. Parece la 3 cerrada, pero zona 2. A ver. Zona 2 abierta. Vamos a ver, chicos. El cerdo. Vale, dice que está... Las costillas. En su especialidad. Que nos vemos deliciosos y les quiero poner encima salsa barbacoa. O sea, ¿qué tiene hambre? ¿Qué nos quiere comer? Vamos, comer, matar, eh. Vale, pues nada, chicos. Ahora también hay un cierto, dice. O sea, Henry no se controla cuando está en pinto. ¿Sabes lo que me gusta? Me gustan las costillas. Pero estamos todos un poco locos, dice. Es un mundo malo, malo mundo. Madre mía, qué chaval. Entre el conejo y el cerdo, lo tenemos preparado. Vale, no voy a usar los otros powers de momento, chicos, porque estamos tranquilitos, eh. Vale. No, 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 soy invisible. No voy a dar un rollo. Vale, hay aquí una gema para revelarles. La voy a coger. Quítate, leches. No me dejan cogerla. Cierro ahí. ¿Hay algo raro? ¿Qué es? ¡Hostias! ¿Cómo vienen, no? ¡Madre mía! Y eso que teníamos las... Bueno, hemos cogido la gema. Pero, madre mía, es verte en una cámara y vienen a tomar leche, eh. Venga, vamos a pasar de zona, chicos. Vale. Me he enterado muy bien cómo van las paredes aquí, eh. Me he sido porque se nos pían las cámaras ahí, ¿eh? ¡Qué mierda! ¡Te rompe! ¡Rompe paredes! ¡Pero qué salvañil! ¡Dios! ¡Venga! ¡Encerrado, chicos! Voy a parar el stun, por si viene. Stun y teleport. Ahora voy a cambiar este poder, tío, porque es que... El poder del imán siempre hay que tenerlo, ¿vale? ¡Madre mía, chicos! Estamos cuidados aquí, eh. No sé por dónde va a venir, yo estoy esperándole. Ahí te quedas, Panoli, que te he parado. ¡Ni de coña! ¡Ah, que estaba aquí el cerdo! ¿Y quién estaba él? ¿No estaba ahí el cerdo? Bueno, no pasa nada, chicos. Hemos cogido todas las gemas ahí del albaje de ese raro que había. Así que hemos hecho bien. Preparamos el poder de invisibilidad. ¿Vale? Cuidado con el cerdo, que rompe paredes. Es que lo hemos visto, chicos. Va a tope, eh. Invisible. Tengo todas las gemas. Y para adelante. Venga. Está aquí el otro. Cuidado. Bueno, no hay pintos ni nada. Les stuneo. Ahí os quedáis. Parguelas. El perro de mierda. A correr, chicos. Puerta a puerta. ¡Oh, tramposo! ¡Quita leches! Venga, cogemos gemas. Me hago invisible. Ahí está el cerdo. ¡Qué tramposo es! Pero esto es increíble. O sea, coge, rompe una pared y ya está. Madre mía, el cerdo, eh, chicos. Te calma, chaval. Aquí hay todas las gemas. Y rey sin nada, que te he stuneado, chaval. Cerdadas, no, eh. ¡Cerdadas! 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 Se me han acabado los poderes. Pero me queda siempre el de la velocidad, chicos. Tenía de cerdas coger ahí todas las gemas. Venga, cambiamos. Invisibilidad, que están arrancadas. Perfecto. Madre mía, chicos. Madre mía. Cada nivel más difícil que el anterior, eh. Les stuneo. Stuneados. ¡Hala! ¡Eh! ¡No, no, no, no! Están stuneados, no pueden romper paredes. Stuneados. Bueno, pero vamos a ver que stuneados es para todos. Que no lo entiende el cerdo este, eh. ¡No, no, no, no! ¡Uuuh! ¡Quita! No me lo creo. ¡Eh! ¿He cogido, he cogido? No. Bueno, me parece que he cogido todas las gemas, ¿no? Porque es que he tirado al final, en el último momento, chicos, el imán. Y eso van ahí todas, creo. Vamos a ver. Last checkpoint. ¡Genial! Me he quedado a una. Lo podíamos haber completado y me he quedado a una. Bueno, cinco muertes de momento, chicos. ¡Qué harto estoy haciendo, eh! Tengo harto balizando, chicos. Vale, un momentito. Ahora vuelvo. Vale, chicos, ya he vuelto, que es que tenía que atender una cosilla. A ver. Vamos a ver el rollito, va. Así no. Genial. Rompo una pared y me lo encuentro de cara. Estaba ahí la gema, chicos. He ejecutado el imán, pero no ha llegado el rango, ¿eh? No pasa nada, chicos. No pasa nada. A ver, no sirve ni para nada. El cerdo está loco, directamente. O sea, le estudias y no pasa nada con el cerdo. Te haces invisible y sigues rompiendo paredes. El cerdo es un viva la vida. Le da igual todo, ¿eh, chicos? Hay que tener mucho cuidado con él. Está aquí el conejillo. ¡Qué susto me ha dado el cerdo! ¡Dios! Está aquí, chicos. La tenemos. ¡Bien! Vamos de zona, chicos. Pasamos de zona. Vale, muy bien, ¿eh? Lo de la gema. Venga, la alarma esta que no pite, por si acaso. Porque es que como el cerdo no me ha sido. Un momento, acabo de ver una... ¡Ah, que lo acabo de ver! ¡Que hay pinchos! ¡Ah, bueno! Ya me extrañaba a mí. O sea, le están haciendo la combi completa. Han hecho la combinación. Vale, 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 vale. Ya decía yo, chicos, que tardaba mucho en salir los pinchos, ¿eh? ¡Se ha puesto una foto aquí, Malak! ¡Qué guapo! Una fotillo. Se ha hecho una foto aquí, Malak. ¿Qué hace aquí la gallina, chicos? Pero no nos perseguí la gallina. Estaba aquí la gallina encerrada. Ostras. A ver, venga, le damos potencia, que es lo que nos faltaba para la franja. Vaya. Venga, le damos, le damos que tiene abajo el disparso. Vengan, si os electrocutáis, os electrocutáis todos. O sea, ha sido peor, ¿eh, chicos? Ha sido peor. Tengo que entrar a la zona 3. A ver, estáis muy guapetes. Una fotillo, ¿no, chavales? No me fío mucho, así que me voy a ir corriendo porque no me fío nada de cómo les hemos dejado, chicos. Vale, vámonos, vámonos. Genial. Cuando había aquí recto yo voy y me meto por donde no es. Al menos mal, chicos, que tenemos puertas. Vale, la arma da igual. Una gema de zoom. Pues les estuneo. Que ya lo están, ¿eh? Pero bueno, les estuneo. Estamos aquí ya, chicos. Salimos de la zona... ¿Estamos? Nos dan acceso a la zona 3. Otra zona más. Ah, dice que si lo hemos escuchado que vamos a la zona 3. Vamos a la zona 3, ¿no, chicos? Venga, para adentro. Otro ascensor más. Más para abajo, chicos. Más para abajo, madre mía. Este... Es que os he dicho que este vídeo iba a ser muy largo porque es que este mapa es inmenso, chicos. Tres zonas que vamos a hacer ya. Todo esto contando la cultura post-materia internos. O sea, que cuidadillo. Cuidadillo. ¿Eh? No sé qué es eso, pero hay que tener cuidado, ¿eh, chicos? Vale, dice que no estamos autorizados a entrar aquí. Que está preparando el Joy Joy Game, ¿vale? Un juego de felicidad. Joy Joy Game. Tenemos las gemas que no me cuente rollos. Así que, venga, a coger gemas, chicos. Voy a coger todas menos esta. Vale, ya está. Vale, muy bien. Cuidado con esas planchas que no me fío nada. No me fío nada de la zona esta, ¿eh, chicos? Tiene mala pinta. Vaya, aquí están otra vez. Está quejándose de lo que les hemos hecho. No, 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 no. Corremos, ¿qué pasa? Que no tengo el poder, que no tengo el poder. Ahora sí. ¡Pum, pum, 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 pum! Madre mía, una mochila que se emociona. Pues descongelo. Cojo gemas. Me hago invisible. Ahora ya está. Aquí es imposible que el cerdo rompa para... Eso es hierro puro. Aparte, le hemos hundido al cerdo. O sea... Ha perdido el power, ¿eh? El cerdo. Nos han puesto una gema de stuneo donde no podemos pasar. Así es este juego, chicos. Aquí tampoco. Ahora ya tengo preparado el poder de hundirle. Te miro y te congelo. Te miro y me hago invisible. Y el cerdo ahí se ha quedado aparclado. Madre mía, chicos. Vamos a calmar todos. Y 18 gemas que nos quedan solo. Es que desde que nos dieron el imán... Los niveles se ponen facilillos, ¿eh? Y nos quedan 4 solo, chicos. Vamos a por ellas. Vale. Y ya están. Y las tenemos. Tenemos que volver. No, Malak no, Malak no. Sí, está ahí Malak, chicos. Esta va a la izquierda, ¿eh? Malak. Venga, vamos que volvemos. Está aquí ya, ¿eh? La zona. Reset. Le da reset. Quita esto. Ahora. Vale. Teleport. Que es lo que nos va a servir para escapar. Vamos a configurar los poderes, chicos. El teleport y el de correr. Vale, creo que el altar estaba por aquí. Me parece... Así que, para adelante. Pustukas. ¡Ojo, ojo! Les hemos domado, chicos. Les hemos hundido. ¡Qué guapo! Vale, tenemos que volver a la sala de control. Vamos. Vaya. No tan rápido. Mortal. Después de todo... No han estado en su forma final. Espérate que te lo demuestre. Bueno. Project Joy Kill está ahora iniciado. Constructo. Que lo está construyendo. Bueno. Bueno. Bueno, chicos. Que nos ha hecho un Terminator con los tres. Madre mía, chicos. Madre mía, lo que nos ha acabado. Están hablando de comida. ¿Vale? ¿Vale? Eh... Estamos pinchando. A ver, a ver, a ver. Le damos otra. Nada. Se han... Te han puesto babadísimo, chicos. Se han cargado la máquina y todo. No me hagas raro. Eso no funcionó. Esta cosa es invencible. Madre mía, chicos. Vale. ¿Qué nos maten? ¿Qué nos maten? La bicho balanza. Eh, 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 eh. ¿Cómo estás? ¿Qué me estás haciendo? ¡Ja, ja, ja, ja! Necesitas encontrar una manera de terminarlo permanentemente. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira. Esa vaso de estil de molesto. Deja. Me voy a preparar y de estunearles para así cuando vengan. ¡Eras tú tirándome huevos! ¡Córre! 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 Te estuneo. A ver. ¡Claro, chicos! Las palancas. Las palancas. ¿Eh? Ah, bueno. Que encima pueden tirarse encima nuestra. ¡Eres perdido vidas! Vámonos. Vale, 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 chicos. Me doy a la cul. Les he congelado. Les he pedido una congelada de manual. Otra vez a Efe. Vale, el truco es decir, chicos. Cambiar entre teleport y congelarles. ¡Aquí no! ¡Me he confundido! No me lo creas, chicos. Me ha ido a un sitio sin salida. Y es que ha saltado. Es que salta sobre nosotros, chicos. Hay que tener... ¡Quista directa con él! Tengo dos cuadros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que congelarles. Tienes que encontrar una forma de finalizarlo permanentemente. ¡Córre! ¡Córreos! ¡Palanca! Venga, vamos, a ver. Que no venga por nosotros, ¿vale, chicos? Muy importante esto. ¡Quita, quita, 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 quita! Está tirando el láser. Esquivamos el láser. Nos relasea, pero no pasa nada, chicos. Porque esquivamos el láser. Ahí está. Me ha sacado ahí bugueadillo un poquito. ¡Anda! ¡No, no, no! ¡Forever no! ¡Forever together! ¡Te congelo! ¡Uf, chicos! Casi nos pinchan, ¿eh? ¡Vamos! Vamos a cambiarlo la palanca otra vez. ¡Bien, chicos! Tenemos dos, tenemos dos. ¡Uf, casi nos da una de esas! ¿Qué va, chicos? ¿Cómo se congela? ¡Ni de coña, chicos! ¡No lo permitimos! ¡Está atrás, está atrás! ¡Ahora que no corres, coleches! Esa planca la tengo activada ya. Yo no he tenido otra. Pues te congelo. Y vamos a esta. Con este, que sería la tercera, ¿eh, chicos? Nos queda una, que es la de allí. Vale, ¿dónde están ellos ahora? ¡No me lo estoy creyendo! ¿Yo qué sabía que iba a saltar? Nos queda una vida, chicos. Por favor, no podemos desperdiciarlo. Porque es que se nos reinicia, ¿vale? Hay que consolarte ya, porque es que si no, me estáis ahí dando, ¿vale? Es que me he forrado, chicos. Vale, ya estamos por ahí. De que... ¿Vas a saltar? Como lo he visto ahí, ¿eh, chicos? ¡Madre mía! Te miro, me escapo. Me da, me da, me da. Pero que tengo power, chicos. Vale, no, se nos va a cargar el stun todavía. Estoy esperando a que se me cargue el stun. Eh, ha faltado atrás. Como lo sabía, ¿eh? No me tienes huevos. Te congelo. Te congelo. Venga, vamos. Perfecto. Hemos activado otra, chicos. Nos queda... Nos quedaba una, ¿eh? Pero nada, he pinchado. Al menos ha... He saltado. Vale, que me desquivo. Tener cuidado, ¿eh, chicos? Porque como nos puede saltar... Ahí estamos mareando, le estamos mareando. El rodeo. Escapa. Vale, bien. Se nos ha cargado, se nos ha cargado. Tenemos que ir donde están ellos, así que vengan. Q, ahí os quedáis. Y F. Palanca abajo. Nos queda una, chicos. Otra vez. Vale, ahora nos va a saltar. Como siempre, que te conozco ya. Nos ha saltado ya. Y está atrás nuestra. Vamos a seguir, a seguir, a seguir, a seguir escapando. Vale, me da igual. No me interesas. Vale, que venga por el otro lado. Que venga por el otro lado. Saltamos. Uf, si nos vuelve a hacer la de antes. Stuneado. Y venga, vamos. Todas las palancas activadas. Ha suenado un pip. Pip, ¿dónde? Avísame, confírmame. Vale. Están como bugueados, eh, chicos. Ah, está aquí el botón. Ni de coña. Vale, tenemos que llevarles aquí, eh, chicos. Y tirarles. Se caen las guiobadas. He activado esto. Oye, qué tramposo eres. He activado eso. Eso tiene que hacer algo, ¿no? Ay, chicos. Menuda trampa. Menuda trampa. Yo he activado eso. Eso tiene que hacer algo. No pasa nada, chicos. Para no haceros repetir esto, volvemos cuando me lo haya llegado. Cuando haya llegado hasta aquí, ¿vale? ¿Vale? No. Aquí no. Vale, que se quedan aquí a este lado. Les stuneamos. Y activamos la palanca. Ahí está, chicos. A la lava. A pinchar. Venga, hasta luego. Madre mía, chicos. Lo que me ha costado, eh. Lo que me ha costado. Llevaré aquí como una hora ya. Ah, no, no, no. Yo no llevo una hora para que me mande Malak ahora. Vamos. Creo que está Malak. Una hora entera para que... No, no. Chicos, de verdad, eh. Una hora entera. Tiene que exagerar. Vamos a usar el teleport porque está Malak. Creo. Se lo ha oído reírse. Pero madre mía. Madre mía, chicos. Ay, 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 ay. Que no me acordaba yo de esto. Lo esquivo. Y ascensor subiendo. Madre mía, chicos. Qué nivel. De verdad, menos gracioso. He saltado todo. Porque si no, el vídeo ahora mismo duraría una hora y media o así. Madre mía lo que ha costado esta boss fight, eh, chicos. Madre mía. Muy difícil, eh. Muy difícil este mapa. Y se nota. Este mapa muy difícil y se nota. Vale. Área restringida. No entrar. Vamos a la tablet. Estamos a la zona principal. El altar, el altar. Bien. Bien. Otra pieza más del anillo, chicos. Menos mal. Madre mía. Vale. Que nada. Que no ha utilizado la recolección de una pieza más del anillo. Estamos bloqueados. ¿Qué pasa? ¡Qué pesados! ¡Qué pesados! Chicos, yo no sé qué tengo que hacer ya con estos, eh. Es que no puedo más. No puedo más. Madre mía. Ah, que tengo que estar en vivo con estos aquí. Mientras... No sé, congelo. Voy a hacer un ratillo más chin. Para hacer lo mismo, pero simplemente hay que aguantar aquí, chicos. ¿Cuatro? ¿Qué? No lo sé, pero tiran. Cuatro minutos espero que sea, porque como sea, hay cuatro horas. No, 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 no. Ah, por mí no viene. Venga, me voy a tirar un láser este que se cree ahora. Me voy a tirar, pero le escribo el láser, chicos. Pues se congeló. Vale, tenemos que abrir, eh, chicos. Está todo cerrado, todo cerrado. Tenemos que esperar, simplemente. ¿Qué? Cuidado, cuidado con eso, chicos. Tiene peligro, eh. No, no, no. Aquí no vengas. Yo no te quiero ver ni en pintura. Está una hora para escapar de él. Toma la bolsa que me daba, chicos. Recongelamos. Para estar un poquito más tranquilos. Venga, tres horas, tres minutos, tres minutos. Son minutos, chicos. Vámonos. Madre mía, yo no sé si voy a poder usar tres minutos. Voy aquí, con este. A ver, calma. Me he confundido el botón. Me cago en la leche de oros. Chicos, me he confundido. No hay tantos poderes. Y como tienes que ir cambiando uno por uno, pues nada. He puesto, mira, había puesto el que no sirve para nada ahora. El imán. Venga, chicos, que podemos. Que podemos. No le ha pinchado. No pasa nada. Ahora, cuando tira esto es lo mejor congelarle. Porque si nos viene el láser directo, chicos, hemos pinchado. Como ahí también. De verdad, no hace falta ni que venga la leche. Me tiro un huevo. No. No voy a ir contigo. La hueva era otro sitio. Cuando me voy a tirar el láser, le congelamos. Cuando me voy a tirar el láser. Ahora no. Ahora, ahora, congelado. Pero es que es lo peor el láser, chicos. Porque nos puede dar y nos deja dos cuadras lo peor el láser. Y yo, por eso, en esta parte hay un rush. No pasa nada, chicos. Vale. No pasa nada. Cambiamos de lado. Venga. Vamos a correr. El tirar de la invisibilidad sin querer, chicos. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Este láser no. El láser malo es el otro. Que mira el conejo solo. Pero cuando tiran los tres es muy estándar, ¿eh? No pasa nada. Sí, vienes para mí, ¿dices? Tírame el láser. ¡Tírame el láser! ¿Sigue estoy esperando? Te congela ahí porque me ibas a aplastar. Me hubiera molado que lo hubiéramos congelado en el aire, ¿eh, chicos? Venga, tres minutos. Venga, tres minutos. Vamos, por favor. Que no puedo más. No puedo más. No puedes recortar tiempo, Beers. ¿Puedo con el láser este? Estamos muy cerca de ellos. No me gusta. Vamos a tirar por allá. Está abierto, está abierto, está abierto. Dice, vamos. ¿Dónde, dónde? Aquí no. Está abierto. Me ha dicho Beers. Esta no. ¿Cuál está abierto, Beers? Pero márcame el sitio, Beers. ¿Cómo se le dio esta? Es aquí, es aquí, chicos. Están paraleando. Venga, vamos. ¡Uf! ¡Qué nivel, chicos! ¡Qué nivel! No podía más, ¿eh? ¡Madre mía! Cuidado que se puede liar aquí, ¿eh? No me fui a nada. Ahí está. Como no, mala. Hostia, que nos persiguen 80. ¿Qué pasa ahí? Hay 80 conejos. ¡No, no, no! ¡Sí, del portal! ¡He tirado teleport! ¡He tirado teleport, chicos! Bueno, que se duplican. Hostia. ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que nos acaba de meter! ¿Estás bien? ¡Ah, no, 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 no! ¡Si yo tenía vidas! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, vale! ¡Es parte de la historia, chicos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Qué susto me ha dado! ¡Porque yo me tené el portal al portal! Vale. ¡Ah, vale! ¡Es de la historia, chicos! ¡Es de la historia! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué susto! ¡Nos ha cogido Malak! ¡Nos ha cogido Malak! ¡Mírate a mortal! ¡Es todo tuyo, jefe! ¡Vale! ¡Estaba Malak ha desaparecido! ¡Vale, pero está Malak! ¡Nos ha cogido Malak, chicos! ¡Al final sí que nos ha cogido! Dice que le enseñemos todo lo que tenemos en este cerebro nuestro. ¿Qué ha pasado? ¿Se viene historia, chicos? Creo que en este mapa se viene parte de la historia. No solo notitas, como habíamos leído, sino historia, historia del personaje nuestro. ¡Aquí estamos! ¿Sigo vivo? ¿Dónde estoy? Ahora podemos conocernos un poquito mejor. Vamos a ver qué horrores tiene ese cerebro tuyo. ¿Podemos? ¿Horrores? Él no puede referirse a... Vale, ese que habla es el personaje. Vale, vale, vale. Ese es mejor. Jan deja de molestarme, Beers, en el proceso. No te importará. ¿No? Vale, o sea que ya nos hemos separado de Beers. Y ahora es Malak. Vamos a ver qué secretos tienes en esa oscuridad de tu memoria. No estás... No tienes miedo de la oscuridad. ¿No? Madre mía, Malak, chicos. Eh, una píldora, una pastilla. Estoy jugando yo ahora, ¿eh? ¿Una pastilla? Sí. No hemos terminado todavía. No veo más pastilla, Malak. Está ahí, está ahí, está ahí. Me había perdido, chicos. Vale, 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 vamos. Se veía algo por aquí, ¿eh? Un poquito más. Es como una casa. No, no puede ser. Una familia. Qué bien. ¿Qué le pasa a la niña? Tu hija. Qué interesante. Está llorando nuestra hija en la escalera. No la hija que tú quisieras. Una defectuosa. Dañada. Al igual que su madre. Vale, así somos nosotros. Vale, o sea, por lo visto tenemos una hija... Que es discapacitada. ¿Vale? Y por lo visto estamos discutiendo con nuestra mujer porque nosotros... No estamos hartos de nuestra hija por sus discapacidades, por lo visto. Dice que no... No le gusta nada, dice... Sabes que la ha cogido de ti. Tú eres bipolar y se la has pasado a nuestra hija. Pero o sea que es bipolar y al igual que su mujer. Te vienes echando la culpa a la mujer. Gromas en mí, creo. Ya una vez otra vez. Eso es lo único que tú siempre dices. Lo que piensas de mí. Y tus secretarias, y tu dinero. ¿Qué te pasa a ti? ¿No podéis ser normal? ¿Tú pretendes que no existamos en una de las dos? No, si me odias. Todo por culpa de tu estúpido trabajo. Tammy, no tiene un padre. ¿Qué clase de hombre eres tú? Vale, que habéis quitado toda la felicidad de mi vida. Estoy harto de vosotras. Sí. Sé que no queréis escucharlo. Pero nada es culpa tuya. Todo es culpa mía. ¿Verdad? Realmente han matado la felicidad en tu vida. ¿No lo han hecho? Vaya. Debe ser algo terrible para ti. Tammy. Lo siento mucho. No, no, no. Nunca supe quererte incondicionalmente. Lo siento. Esos eran las últimas palabras que tú escuchaste de mí. Más pastillas. O sea, vamos a ver. Lo principal, vamos a hacer un inciso. Teníamos una casa, una vida feliz con trabajo y tal. Pero por culpa de nosotros, que somos un poquito desgraciados, un poquito parguelas, diría yo. Somos mala gente. Por culpa nuestra, nuestra hija y nuestra mujer no es feliz. Solo porque son bipolares no las aceptamos. Y encima es con viva la virgen el personaje nuestro. Porque se va y que si secretarias, que si minero. O sea, que hemos sido mala gente, chicos. O sea, todo el trabajo que hemos hecho para hacer unos desgraciados. No sabíamos nada de la historia. Hoy nos están metiendo toda la historia a full. Vamos a ver ahora qué descubren. No eres el mejor hombre de familia. No es un secreto. Estas pequeñas patatas. ¿Dónde está la verdadera carne? Les voy a enseñar otra parte más de la historia. Vamos a ir delante de algo ya. A ver. Vaya. ¿Cuándo vas a divorciarte de tu mujer? Mira, yo tengo cuidado de ella. Ella es una idiota. Tendré poco a poco una captura entre nosotros. Vale, o sea, que esta es... Vale, y tu hija no me odiará, ¿verdad? Ella tendría que vivir con nosotros. Tami no es el problema. Sí. Es un poquito... Un poquito molesta la niña, pero no... Vale, que está en su lado. Tarto de esperar las palabras. O sea, esta es nuestra secretaria que estábamos ahí un poquito de lío, ¿no? Un poquito de lío por la secretaria... Vale, vale. O sea, que era nuestra amante, podríamos decir. Elis cree que soy en una conferencia por tres días. Ok, pero no esperes ningún negocio de monos en el mismo hotel. ¿A qué nos suena, eh, chicos? Hasta que mueras, eh? Muchas bodas. No puedo ser que... Que sean... No hay nada incluido en ti. Tú solo vives una vez. Yo ya no soy ese más. Ah, ese era Malak, perdón, ese era Malak. Está leyendo mis memorias. Tengo que escapar antes de que encuentre demasiado. Estas son las memorias del personaje. Esta es la vida miserable que ha tenido el personaje. Tenemos que escapar antes de que Malak encuentre más rollos. Madre mía, chicos. A ver si hay aquí un secretillo. Quién sabe, ya. Hasta en las historias hay secretos. Vale, ese vídeo va a ser largo. Pero por la historia, eh. No porque haya paralelado mucho. Porque la parte esa os la he cortado, eh, chicos. Vemos ahí otra cosa. A ver de qué va. No. Me ha encontrado ahora. Ahora, este somos nosotros ahora mismo. Dog Houser. Ese es nuestro nombre. Qué patético. O sea, ahora mismo somos estos, chicos. Estamos en goma. Así es como ahora te ves. Qué contraste. Tu alma parece mucho más joven. ¿Estás así por dentro? Deberá ser narcisismo. Buena... Buen ritual de sangre. ¿Te lo has mirado online? ¿Qué motivado estabas? ¿Qué es el cáncer? ¿O algo así? Algo más que dolor. Supongo. Dime, Toe. ¿Qué está comiendo realmente tu alma? ¿De qué tienes tanto arrepentimiento? Enséñamelo. ¡Oye, oye, oye! ¡Para, para, para, para! Déjame irme. Aquí está. Vamos a ir más al fondo. Y vamos a echar un vistazo. Deberíamos... No, no, ese sitio, no, ese sitio, no. Bueno, chicos. Aquí estamos. Esto es lo que más me gusta. No. No me lleves aquí. No vayas atrás, Dog. Vamos más adelante. O sea, estamos en coma nosotros. Y esto es lo que estamos viendo ahora en la coma. O sea, dentro de estar en coma, estamos seducidos. Vamos a ver un poquito más de historia. Esto es del GTA, eh, chicos. ¿Quiereis que suba GTA al canal? Decírmelo, que vuelve, eh. Hay cadáveres ahí. Hay cadáveres. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué está debajo del agua, Dog? ¿Un coche? ¿Son ellos? ¿Es tu familia? ¡Qué trágico! ¿Pero por qué deberías sentir arrepentimiento por esto? ¿No las habías odiado? Los accidentes pasan. No puedes culparte por esto. ¡Qué trágico! A menos que fuera un verdadero accidente. O sea, que le hicimos... ¿Has hecho algo, Dog? ¿Qué has hecho? O sea, este accidente de nuestra mujer y nuestra hija, lo hemos provocado a nosotros. Habrá de levantarse, Tammy. Tu querido padre ha venido a verte. O sea, lo hemos provocado nosotros en este accidente. Ahí está, nuestra hija. Lo hemos provocado nosotros en el accidente de nuestra familia, chicos. Conquilándole los frenos o algo. ¡Oh! ¿Qué, qué, qué? ¡Qué malestar de ti, dog! Tampoco quiero rollos, eh, hija. Te echo de menos, pero no me... No me hagas a conmigo. De todos modos... Te... Merecías una mejor... Mufair. ¿No es así? ¿Qué piensas, Tammy? ¿Qué piensas, Tammy? ¿Qué, qué, qué, qué? Está enfadada Tammy, chicos. Está muy enfadada Tammy, chicos. ¡Tú has hecho esto! ¡Tammy! Yo no quería esto. Yo no quería... Yo no sabía que ella iba a llevar. ¡Asesino! ¡Vámonos! ¡Escapamos! ¡No tengo powers! Estaba previsto, eh, chicos. No, por favor. ¡Nos ha conquistado la mente Malak! ¡Tú eres mi marioneta ahora, mortal! Y tengo un trabajo para ti. Aquí está. Nos... Nos ha conquistado Malak el cerebro, chicos. Ha echado a Beers, que era la que nos estaba llevando hasta ahora, Beers. Y ahora es Malak quien nos lleva. Vale, yo creía que podía comérmelo. Henry, saca la basura. Vale, el cerdo como siempre quiere comer. Quiere comernos, pero no nos va a comer. No nos dice adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿You escaped? ¡No nos ponen con interrogación, chicos! ¡Nos lo ponen con interrogación! ¡Madre mía, chicos! ¡Qué nivel este! ¡Con historia y todo! ¡Nos lo han metido de golpe la historia! Me he quedado a cuadros, chicos. O sea, me he quedado a cuadros. Somos unos desgraciados como personaje. Somos una mierda. O sea, odiamos a nuestra hija. Odiamos a nuestra mujer porque tienen discapacidades, vamos a decir. Tienen enfermedades. Y por eso las hemos matado en un accidente de coche. O sea, somos una vergüenza de... Tío. Y además, amante con la secretaria. Me he quedado loco. Chicos, me he quedado loco. Y ahora encima nos ha conquistado Malak. Ya no es Beers. Bueno, esto... La nota lo ve siempre, chicos. Una vez no hay que hablar mucho, pero bueno. 26 veces hemos muerto. Es que lo de la boss fight lo tenías que haber visto, ¿eh? He cortado, pero porque es que está una hora, de verdad. Está una hora. Y en el 14 nos quedamos como estamos. Vamos a seguir. A ver si volvemos al vestíbulo principal o qué pasa. Que no sé qué va a pasar. Aquí está Beers. A ver qué nos dice. Aquí estás. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha hecho? ¿Cómo has escapado? Estás un poquito peor vestido. Pero sigues estando vivo. Y tú tienes la pieza del anillo. ¡Qué alivio! Creía que estabas muerto. Eso habría hecho que todo esto hubiera sido para nada. Capaz de que las almas eran más difíciles de encontrar, después de todo. No gastaré mi tiempo esperando para otro. ¿Sí? Eso era un cumplido. No... ¿Cómo no te lo creas? O sea, que Beers no se ha enterado de nada de lo que ha pasado. No sé si hay un tiempo que no estábamos con Beers porque nos ha conquistado Malak. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¡Para, para, para! Vale, que le pongamos aquí la pieza del altar. Pero es que nos está controlando Malak, chicos. ¡No podemos hacer nada! ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¡El anillo! ¿Qué has hecho? ¡Ha parecido Malak en el vestíbulo! ¡Eres un idiota! ¡Le has dejado venir! ¿Has visto lo que has hecho? Es que realmente el poder del anillo es de Malak. Lo que pasa es que Beers se lo quiere quitar. Ha sido por eso, chicos. Vale, dice que si termino contigo, tener las piezas del anillo será mucho más fácil. Se viene pelea, chicos. Pelea final entre Malak y Beers. No puedes reclamarme nada, Malak. ¡Nada ha cambiado eso! ¡Está hundiendo ya los poderes, chicos! ¡Los poderes que tiene del anillo! ¡Ojo! ¡Ostras! ¡Le está hundiendo a Malak, chicos! ¡Se lo está explicando! ¡Venga, ahí hay un dele, Beers! ¡Hundele a Malak! A ver si así ya nos deja de molestar. ¡Madre mía, chicos! ¡Esta cinemática, eh! ¡No me la esperaba! ¡Ojo! ¡Clavada final! ¡Dios! ¡Se le ha cargado! ¿Cómo se siente, demonio? ¿Crees que eres muy inteligente? Yo siempre gano El poder del anillo es todavía mejor de lo que yo me esperaba ¿De qué te ríes? Bueno, que tiene clones, Malak Se está clonando ¿Qué truco es este? ¿Cuál es el problema, tío? No pierdas tu confianza tan pronto ¿Cómo puedo destruir a todos? Ah, los quiero destruir A ver, a ver, a ver, Vir Eso, pero no es algo fácil a todos Vuelven a aparecer, chicos Malak está chetado Aquí está el verdadero Oh, una cosa más, Vir Vale, o sea, está trayendo las peores pesadillas Con él Que siempre cumple sus promesas Está sacando a todos los enemigos Ostras, a todos los enemigos, chicos De cada portal Ostras, qué guapos Están ahí todos Madre mía, lo que ha hecho con el vestíbulo, eh, chicos ¡Hágatla! Madre mía, chicos ¡Quítate! Pequeña rata ¿No estás feliz de verla? ¡Dios! Vir si le llama Deberías haber estado fuera de mi habitación No lo siento del todo Lo siento, de que no te va a salvar nadie Madre mía, Agatha Y ha hundido a Vir ¡Qué barbaridad, chicos! Ostras, aquí estamos nosotros Que nos sigue controlando Malak No me saludes A mí déjame que después del robo que me has hecho No te quiero volver a ver, eh, Agatha A mí no te quiero volver a ver Vale, que ha disfrutado mucho Por fin sabes cuál es tu lugar Vale, como que la quería jugar con ella, Agatha Jugar ya sabemos cómo Y Malak va a coger todo el poder De las piezas del anillo que hemos cogido hasta ahora Maldito demonio ¿Cómo has posido? Nos dice que nos levante Que nos levantemos Nos dice Ha cogido las piezas Son mías No ha terminado No, no, no voy a dejarla terminar Esta vez Ay, Dios ¿Tienes aún grito? ¡Haz que se quiten y morir, Agatha! ¡Haz que una! ¡La que me tomé de ti aquel día! ¿Qué? ¿Cómo encontraste a esa? Ojo, ojo, ojo Tiene poder, eh, Beers Parece que no, pero tiene poder Ah, vale, les ha vuelto a meter a cada uno a su portal Así que nos va a coger a los otros, a nuestra marioneta Parece que es el próximo nivel, chicos Es el próximo nivel Vale, no, chicos, este ya es el próximo nivel Así que vamos a dejarlo aquí Ha pasado muchísimas cosas, pero muchísimas cosas, chicos Estoy a cuadros Es que estoy a cuadros de todo lo que ha pasado, chicos Nos han metido, la mitad del vídeo es historia directamente Es todo historia, ha sido flipante, chicos Nada más que decir Ya lo habéis visto vosotros, chicos Me ha parecido espectacular Ese combate entre Malak y Beers Ya veremos en el futuro Quién nos terminará controlando Si volverá Beers o Malak Como ahora nos está controlando Esa pelea entre Beers y Malak Quién ganará de los dos Y ya veremos qué ocurre con nosotros Ya hemos visto sobre el personaje Un poquito más a fondo la historia nuestra Somos unos parguelas Somos una mierda de personas Pero bueno, ya veremos en el futuro Qué es lo que sucede Así que nada, chicos Recordad, si os ha gustado Muy importante votar un like Suscribiros los nuevos Que siempre os lo digo Que de verdad Ayudáis mucho el canal a subir Y cualquier juego que queráis que suba Decídmelo en los comentarios Porque a este juego ya le queda poquillo Así que venga Nos vemos en la próxima Venga Chao, chao 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 Chao, chao